¿Qué tal amigos? ¿Y dónde estamos? Dirán ustedes, mirá, con esa canción que dice Estamos en la cancha de Boca, en el barrio de la Boca y en esto que es el fútbol, en el fútbol, en eso que no sé qué es, el fútbol argentino Estamos en la cancha de Boca, vinimos hace años y vinimos a recorrer la Boca, ¿para qué? Para recorrer que es lindo Mirá lo que es esta cancha de Boca, la van a agrandar, se dice que la van a agrandar y la van a hacer la... La van a agrandar un poco más para que entren 100.000 personas, yo no sé qué decirte Bueno, te imaginás que la gente, muchos turistas, mucha gente de todo el mundo visitando Buen día, ¿de dónde somos? Colombia Colombia, bueno, un saludo a Colombia Y dijimos, ¿vamos a visitar la Boca? ¿Entraron chicos? No No pudieron, claro, es para los socios ¿Cuándo volvemos a Colombia? En diciembre es que acabé clases Ah, ¿te quedan todo el año? Ah, bueno, saludo a Colombia, ¿cómo está Colombia? ¿Bien? Todo bien ¿Qué hacen allá? ¿De qué trabajan? Soy abogado Qué lindo, gracias, gracias Gente de todos lados, ¿qué tal señor? ¿De dónde es? ¿De qué lugar? ¿De Argentina? Sí, sí Ah, bueno, paseando Bueno, gracias Bueno, mira la gente Bueno, che, la cancha de Boca, te dije, la van a agrandar La van a... Vamos a caminar por acá, por el barrio de la Boca Muy turístico El mar se recorre Lo que... Ya andaremos por Australia Por Japón Por la India Cuando podamos Cuando podamos, todavía no Somos de acá nosotros Che, y ahí, mirá Frente a la cancha de Boca Tenemos muy... Buen día Muchos lugares Muchos barcitos La gente viene Estos bares que vienen Muchos jugadores... Hola Muchos... Buen día Muchos jugadores de fútbol A tomar algo Esto está Frente a la cancha de Boca Mirá, ¿lo ven? ¿Viste? Esto sí Y la gente viene acá Estas parrillitas Que se comen bien ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Bien Bueno, me alegro Me alegro Estamos todos acá, eh La gente de Boca Buen día Todo el mundo Mirá los jugadores que vinieron Acá se comen rico Diga algo ¿Cómo andas, papá? Tranquilo Bien, y vos ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo ¿Cuál es el último jugador que vino? Dale que estás a mil ¿Cuál es? Oigan ¿Eh? Dale Mirá la máquina Acá te despachan La coca y el chori Mirá, 120 Dale ¿Todo bien, capo? La gente la... Qué lindo, eh Qué lindo lugar Hasta el perro bostero acá ¿Cómo andas, señora? Disfrutando de... Viste Argentina es así ¿Cómo le va, señor? Unas palabritas No, no tengo palabras ¿Qué le parece? Este lugar Vienen muchos jugadores de fútbol Ahí se entorriquean Me diga algo Yo vine toda la vida acá Te encontraste con los jugadores Te encontraste algún jugador Sí No, acá no Cuando nací a Luisito Bueno Gracias Dale que seguimos, dale Los bares de La Boca La gente que viene Toman de acá, po Mucha gente Muchas parejas Mucho El chori Qué rico chori Te venden acá, papá ¿Todo bien, capo? Tranqui Están laburando a full Mirá lo que es esto ¿Cómo andan, chicos? Buen día ¿Todo bien las parejitas? ¿De dónde somos? ¿De qué país? Ecuador Ecuador Un saludo, Ecuador Los dos ecuatorianos ¿Cuántos se quedan en Argentina? Hoy nos vamos Ah, mirá ¿Qué te parece, YouTube? El choripán argentino Dígalo de gusto Todo bien ¿Se lo recomiendas a Ecuador? Recomendado para Ecuador Gracias 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 La boca Es tradicional ¿Cómo anda, capo? ¿Qué haces? Está bien Lo mejor Chao, señor Chao, bien Un gusto ¿Tu mamá? Un gusto, señora Un placer Gracias Bueno, seguimos en el barrio de La Boca Te venden camisetas Mirá ¿Cómo le va? Bien Paseando ¿De qué barrio, señora? De México México ¿Cómo está México? Precioso ¿Qué le parece a Argentina? ¿Qué le parece esto tradicional? Que es mucho acá La chapa Es tradicional ¿Cómo lo ve? Pues muy similar a México ¿Muy similar a México? ¿Esta zona? Aficionados al fútbol ¿Cómo está México? Bien Todos Ahora le pregunto Acá preguntamos mucho en Argentina Por el Chavo El Chavo Coscu pregunta por el Chavo y el Momo ¿Los conoce? Sí, claro Bueno ¿Dónde está el Chavo? El Chavo Pues ya este Ya nada más Ya está grande Muy viejito Dale, gracias México Si no le ponemos humor Dale Gracias, mi amor Gracias Bueno, seguimos acá Con este Lo que es Lo que es La Boca Mirá Tenemos también un museo de Boca Muy lindo Que te venden Que ellos nos acreditaron Llegamos Hola, buen día Llegamos Buen día ¿Cómo le va? Llegamos Estuvimos Qué lindo que es acá Bueno, camisetas de Boca Tenés Mirá Mucha gente viene y compra Y ahí tenemos el museo Qué tuvimos Hola El mejor El mejor Dice Con la familia Mirá que color Dale, dale Vamos a visitar todos los clubes Para que no se pongan celos Estuvimos Nos acreditaron Y muy lindo Muy lindo Muy lindo ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan Boquita? Ya entramos acá Que nos acreditaron Muy lindo el museo ¿Sigue igual o cambió? Yo vine hace un año Sigue igual, ¿no? Sí, algunos cambios Algunos Pero muy lindo Lo recomiendo Gracias chicas Dale Boquita Lo que es Venta de Compartilo el vídeo Venta de camisetas de fútbol Obviamente que originales ¿No? Y vos qué opinás Y vos qué opinás Y vos qué opinás Y vos qué opinás Dale Chau maestro Bueno Te sigo mostrando la boca Porque esto es una cosa de loco Con la boca Y todo se hace Dale, dale Que seguimos así Con lo que es el ¿Cómo fuma este hombre, boludo? ¡Wow! ¿Qué fumará? ¿Cómo tiramos eso? Mirá los negocios ¿Ves que te dije Lo que tiene la boca? Mirá ahí Son todas de chapa Muy antigua Porque es muy tradicional Yo no quiero mentir Cien años Mirá las ventanas Mirála ¿Lo ven? Es muy antiguo Porque es así Yo te voy a hacer este vídeo De un poquito Nada más Nada más Mirá los coches turísticos Después vamos Mirá Caminito A Caminata A Caminuto Mirá lo que es esto Mirá lo que son los autos Mirá Mirá qué lindo Con los gorritos Te sacás las fotos Mirá Oh los coches de acá Mirá qué lindo Esto es Boca ¿Ves? Muy turístico Hola chicos Buen día Buen día Buen día Mirá qué lindo El autito este Te sacás las fotos ¿Ves? Él con la bandera Hay una energía muy especial Muy pasional acá Dale ¿Cómo anda acá? Por todo tranquilo Bien Bueno Mirá lo que es esto Dale 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 Pausa Mirá lo que es esto Increíble lo que es Boca Dale 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 Che Aclaro algo Aclaro algo Mirá lo que son las casas de la Boca Mirá lo que es esto Es increíble Antiquísimo Bueno Hola maestro Bueno hola maestro Antiqui Escuchá Leo Macioli Dale 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 Les quiero decir una cosa Tenemos más de 5000 vídeos No miento Más de 5600 No hay uno solo editado Aclaración Me caracterizo Permeditar Mirá estas casas de la Boca Qué increíble capo ¿Cómo le va señor? Buen día Mirá estas casas tradicionales de la Boca Mirála Mirála Mirá lo que es que linda Mirá la escalera Muy antigua ¿Lo ven? Mirá ese pasadizo ahí Parece que se va a caer Mirá lo que es Es increíble Es de película Dale Que seguimos en la Boca Dale Dale Pausa La cancha de Boca Por estos pasadizos Lo dije bien Mirá lo que es Mirá lo que es acá ¿Ves? La cancha de Boca Al costado Te imaginás que hoy no hay partido Pero Se llena de turistas Yo Ando por donde no anda la gente Y ahí hay un perro Que me está mirando Con una cara re linda Y vamos A retroceder Que no me conoce Parecía un dinosaurio Un pibol Con un dedente así Me miraba ¿Viste? Yo le iba a decir No me conocé Al soy el marce Por la duda Di la vuelta Dale 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 Caminito Y te hago un paneito Y la boca Dale Con este señor ¿Quién es este señor? Un jugador No sé Un crack mundial Diego Armando Maradona Que tuvimos en el cumpleaños En América Tuve ese privilegio Tuve ese privilegio Dale Me agarré un pedo Dale 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 Pausa Carteles de boca Como mi mamá ¿Ves? Carteles que hace la gente De distintos De distintos Así es la Y hay una barrera Acá Una barrera Mirá lo que es el barrio Mirá 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 Qué lindo este pasadillo Y acá También te cuento un poco Muy antiguo Es como una Mirá Mirá Qué lindo paisaje ¿No? Dale que seguimos Estamos en la boca Otro de los barrios Que tenemos acá Con este Gracias Con estas casas Mirá Muy Esta está cerrada ¿Ves? Estamos en Olavarría Y Garibaldi Acá vinieron muchos tangueros Como Julio Sosa Gardel Disépolo Y Lepera Y toda esa cosa Te voy a mostrar Algunos restaurantes Para que vos veas Y está la vida del tren ¿Ves? Quiero Creo que pasa el tren Dale Que seguimos ¿Ves que tienen la misma chapa? Mirá lo que es Mirá estos pasillos Mirá No conozco No me voy a meter ¿No? Mirá lo que es Tétrico ¿No? Parece Dale que seguimos Mirá Mirá Hola Michi Hola Michito Michi A ver Vení De otra vez vi una paloma blanca Ahora un gato blanco Que loco ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Hola Michi Paloma ¿De verdad lo miraban en shot? Mirá Bueno Es lo blanco Me sigue lo blanco Vos lo viste Totalmente blanco una paloma Y el gato este blanco Qué lindo Mirá estas casas ¿Por qué las mantienen? Yo no sé Eso lo ven los ingenieros Pero no sé De qué año es Chicos Ahí hay una placa Que ahora te voy a decir 1991 Dice Este solar Mirá Qué bárbaro Miren esto Mirá 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 Dale 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 Que hacemos una pausa Dale Pizza al corte Empanadas Podés comprar Te podés poner a comer Ahí ya nos invitaron a comer Y fuimos a un lugar muy lindo Pizza al molde Mirá lo que es Lleno de gente ¿No? De people Esta es la otra parte Mirá Miren chicos Miren Miren la otra parte ¿Ves? Y el tren sigue por ahí Dale Que seguimos Dale 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 Que te venden ropa Y entras por ahí Y como es ahí ¿Ves? Muy lindo lugar Para comer también ¿Ves? Choripán más frita Tenés un precio Ahí está Y esta es parte De la boca Mafalda Era muy inteligente Es un Digamos una Una especie de dibujo ¿No? Dale Sin necesidad Ahora vamos a entrar a Caminito Caminito Mirá lo que es la boca Mirá Muchos turistas Muchos argentinos Y gente de todo el mundo Los chicos que bailan tango Los tangueros ¿Cómo les va? Chicos ¿Bien? Estoy bien ¿Bailando? Bueno Los chicos bailan tango Mirá Es el espectáculo Callejero De acá De De la boca Esto es Caminito Que le dicen Mirá lo que es El mar se te muestra todo Tenés lugares en Caminito Para comer arriba Cuando vengas a Argentina Metete ahí ¿Ves? A comer Mirá Mirá que lindo ¿Lo ven? Bueno Esto es así Dale que seguimos Mirá Una estatua Y las casas Mirá las casas allá ¿Ves que se caracteriza Por ser todas de colores? Pará Pará Un poquito Decía Estas casas ¿Ves que son todas de chapa? Te explico Y de colores ¿Ves? Se caracteriza la boca así Por ser Como colonial Como antigua Mirá estas Por eso las dejan Como esta también Que es de Madera Buendía ¿De dónde somos? Mirá esta que linda Mirá Es Madera ¿De dónde somos señor? Colombia Hablamos con colombianos Por ahí ¿Cuántos están en Argentina? Mucho El presidente de Colombia Es Uribe ¿Verdad? Uribe ¿Quién está? Maduro ¿Cuál es? Petro 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 Anda bien Petro Más o menos Bueno Un saludo a Petro Dale Petro Seguimos acá Mirá Bueno Esto es la ciudad de Buenos Aires Y esto Las chicas se sacan fotos Mirá ¿Viste? Mirá lo que es la Te venden cuadros Muy lindos ¿Ven? ¿Cómo es esto? Parejitas Mirá estas casas Mirá que lindas Las van Lo que sea Hay que pintarlas Porque queda bien Mirá esta Mirá 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 Estamos en caminito Mirá 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 Acá estaba la rubia Mireya Antiguamente ¿Qué se dice? ¿No? ¿Bailaba la rubia Mireya? Sí ¿Y qué? Se ponían en el balcón ¿No? ¿Vos sos el dueño de esto? No Yo no vendo ¿Quiere comprar esto? No Bueno Te quiere comprar Ahí está Quiere comprar Lindos cuadros Dale que seguimos Dale Mirá lo que es esto Los ven Lo que es No editare Mirá los chorizos Mirá lo que es esto Mirá 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 Ahí Ahí está el parrillero Mirálo Mirá el parrillero Ahí ¿Cómo le va? ¿Todo bien capo? Mirá los chorizos Eso El chorizo argentino Es bueno Hola capo ¿Todo bien? El mejor lugar El mejor lugar Gracias El mejor lugar Dale Mirá lo que es esto Es increíble Más Mirá las calles Ya te muestro Porque es lindo Esto es cultural Buen día ¿Qué somos? ¿Qué somos? Bomberos Bien los bomberos Porque cumplen una misión No, no Lo digo de verdad Apagan el Esto estamos para Policías en Acción No, no Che, para YouTube Porque cumplen Habrán pasado momentos lindos y feos No me digas Más lindos o feos Y gracias a Dios Ambos No, bueno Yo no le voy a discutir ¿Qué es vocación ser bombero? Sí señor No tenemos sueldo No tenemos sueldo ¿Es verdad que el bombero Estaba en tu casa Suena durmiendo Haciendo el amor La chicharra Te levantás y salís así ¿Es verdad lo que digo? Es verdad El policía federal Recibe sueldo Exacto Los bomberos Que son ¿Y cómo vivís? ¿Con donaciones de la gente? ¿Viven? Nosotros tenemos Atención Pedimos Ah, sos por ejemplo Enfermera Y te gusta ser bombero Bueno ¿Qué necesita el bombero Acá de Pasaje Rocha? Sí Dale, decilo Nosotros lo que hacemos Es pedir colaboración A la gente Para el cuartel Por ejemplo Una donación O un kilo de hierba Galletita Digo In efectivo ¿Cómo andamos de manguera? De manguera Bien Gracias a todos Muy bien No Me refiero Hay elementos de salvación Yo no entiendo de bomberos Sí, sí, sí Ah, están bien equipados Estamos bien Están bien dotados Los bomberos de la boca Bueno ¿Qué necesitamos? Donaciones como comida Y eso Tenemos fundaciones también Que funcionan en el cuartel Para los chicos Y demás Así que toda ayuda Es bien recibida Para todos Toda ayuda No sé Todo lo que puedan Comestible No perecedero Se dice Totalmente Bueno La dirección de los bomberos De acá Dale, dale Mirá La mostramos acá No, no Decila Decila Los bomberos Muchos Suena lindo Mirá Como son también Te quiero mostrar Hola Mirá Mirá Las escaleras Esto se hablaba Por las inundaciones No sé No sé por qué Pero muchos En caminito Está esto Son escalinatas Con los colores tradicionales Que el mar se te muestra Dale que seguimos Mirá lo que es esto La gente Lindas estatuas Acá Mirá lo que Alá, acá me asustaste ¿Cómo le va? Bien, bien Yo me asusté Me quedé ¿Qué de su vida? Che, simpaticón esto ¿Ya comiste? Che, pero ¿Por qué tenés la voz así? ¿Te tragaste algo? Ya se acabó ¿Cómo es tu nombre? Pepe Pipi Qué lindo Dale, Pipi Eres un genio Mirá, es un artista Y te quedás quieto Sin mover ¿Cuántas horas? ¿Viste? Una estatua acá Hablas Cuatro Dale Te venden Cómo anda Cerveza Chorio Esto es la boca Mirá lo que Galerías Tenés Te entretenés Qué lindo Que te entretengas Mirá lo que es la gente De todo el mundo Gente turista ¿De dónde somos? Chicos Buen día ¿De qué país? Colombia Hablamos con colombianos ¿Cuántos Nos quedamos en Argentina? ¿Cuánto tiempo? Hoy ¿Está barato o caro Argentina? Dígame la verdad ¿Barato o caro? Normal Normal ¿Cómo está Colombia? Caro Bueno, un saludo a Colombia Che, lindas playas en Colombia ¿No? Me gusta Colombia Un día andaremos por ahí ¿Puedo ir a Colombia? Claro Soy bien recibido en Colombia Vamos a Colombia Gracias Quito, no Quito es la capital No No ¿Cómo no, boludo? Sí, sí ¡Ah, Medellín! Dale ¿Y Ramón Valdé ¿Cómo anda Ramón Valdé? Juan Valdé ¡Ah, Juan Valdé! Dale Gracias Bueno, cualquiera se equivoca Dale Dale Colombia, un país lindo No conozco Algún día andaremos Buen día ¿De dónde somos? Brasil ¡Brasil! De Curitiba No, São Paulo Yo estuve en Curitiba Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, sí ¿Cómo está Brasil? San Pablo no conozco Ótimo, ótimo ¿Cómo ve a Argentina Los precios, señor? Mudó un tanto, ¿no? Aumentó un poquito ¿Y vos cómo ves Los precios en Argentina? No sé Sí, ahora yo digo En el Mundial ¿Jugamos más? Digamos No, no, no Posso, a mi opinión Él está haciendo Para el pueblo argentino Entonces no puedo reclamar ¿Qué opinas? ¿Lo pondrías a jugar a Messi En tu selección? No va a ir, obvio ¿Qué hacemos con Neymar? ¿Qué? Neymar ¿Qué? Ahora yo pregunto ¿Brasilero quiere para el próximo Mundial? ¿Jugadores nuevos? ¿Técnicos nuevos? ¿Ah, todo nuevo? Sí Messi Me lo arrojó Messi Y Maradona también, de verdad De verdad ¿Qué? Un saludo a Pelé No se compara con Messi Pero Le mandamos un saludo a Pelé ¿Qué? Maradona Grosso también Grandísimo Messi Bien, ¿eh? A recibirlo bien a Messi Cuando vas a Brasil Che, un saludo a Brasil A nuestros hijos hermanos De ahí Gracias Gracias Un saludo a Brasil Que es un país hermano Acá Tenemos eso Con el fútbol De verdad Que Hola capo El bombero Acá Con Brasil Tenemos la picardía del fútbol Pero no deja de ser el folclore La pica linda ¿Viste? No tienen la calidad nuestra Pero Hacen lo que pueden los brasileros Dale De verdad Es una picardía sana Un saludo al mozo país Brasil Dale Que continuamos Dale, dale, dale Mirá Más gente de todo lado Che, se está extendiendo el video Pero es lindo Te entretenés Y bueno Eso es importante Mirá Alfajores Te venden todo ¿Ves? Mirá que lindo Mirá, mirá, mirá 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 Vale Que seguimos Gente en los restaurantes Mirá ¿Ves? Los chicos Más gente De todos tipos Esto es así Hay muchas como galerías Mirá ¿Las ves? Mirá, mirá, mirá Mirá Muchas galerías Muy lindas Todas tradiciones Esto chicos Yo te digo Para mí no es un dato menor Mirá Todo esto es antiquísimo Mirá la estructura De madera Sosteniendo todo el balcón Te quiero decir Mirá Ahí está No sé quién Mirá ¿Qué me contás? ¿Qué opinan? Miren lo que es esto Y acá te vende Suvenires Llaveros Podés llevar alpargatas Lo que vos querés Todas las cosas en cuero Dale que seguimos Mirá que lindo Acá te venden cerveza ¿Cómo le va señor? Buen día ¿Cuál es la que más sale capo? La Golden y la Ipa La Golden y la Ipa Mirá Los chicos Acá más gente Todos vienen a tomar la cerveza Qué lindo ¿No? Hay que salir un poco ¿Cierto? Estoy viernizado Me quedé a dormir A la noche A veces estoy introspectivo Dale ¿Qué seguimos? Para adentro mismo ¿Viste? Digo a dónde vengo ¿A dónde voy? ¿De dónde voy? ¿De dónde vengo? No sé dónde estoy No sé dónde vengo Más o menos Dale que seguimos Un video chiquito Esto si no tendría que ser Un video de cuatro o cinco horas ¿Me entendés lo que te digo? Dale A ver dónde era la perra Acá vinimos Ahora mira Se parece al Diego ¿Cómo le va señor? ¿Cómo anda? Lo saludamos Usted no es Maradona ¿No? Qué genial Podemos mostrarle a la gente Alguna habilidad Podemos mostrarle A la polla Dale que seguimos Vamos Vení 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 Que te muestro acá Mirá lo que es esto Acá vinimos ¿Quién es cobrado? Mirá La perla Vamos a entrar Acá vinimos Buen día ¿Cómo le va papá? Lindo Barcito La perla El Marce Te lo recomienda Mirá Hola chicos Hola Mirá que lindo Muy tradicional De la boca Se come bien A buen precio Y si el Marce Te lo recomienda Ya vamos a picotear Acá algo Mirá lo que es esto Muy lindo El día que vinimos Rompimos algo Posteríamos suerte Rompí una lámpara Mirá que lindo bar Mirá 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 Hermoso Venís acá Te sentás acá Y allá tiene un tipo museo Hola ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Bien? ¿Sacando fotos? Qué bueno Qué bueno Hay que modelar ¿De dónde somos? ¿De dónde? Somos de Perú Un saludo a Perú Volvemos a Perú Nos quedamos Vuelvo a Perú Qué lindo Bueno Saludos a Perú Dale Dale Familias y gente Bueno Esto es así Vamos a hacer una pausa Y vamos a saludar Voy a tomar un trago Y te recomiendo este lugar Porque si cuando vengas a la boca Venite a la perla Y que la vas a pasar bien Chao chicos Gracias El mar se te lo recomienda Lindo lugar Te atiende bien Buen precio Y calidad ¿Qué más querés? ¿Cómo se llama? La perla Dale Like Y seguimos Che Nos vamos a Te atiende bien